All the way from Rodeo Town ¿Qué tal racita? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de su compadre Michoacano MX El día de hoy les vamos a mostrar algo diferente Vamos a ir a visitar, vamos a ir a pasar un rato en familia a este rodeo de Sydney, Iowa Que hemos visitado durante los últimos 22 años, o al menos yo, mi familia Mi esposa fue, la oportunidad de ir el primer año Y ya hemos ido los últimos y que hemos estado por aquí en el estado de Nebraska Por ahí les dejamos una sonda O ahorita vamos por ahí a una comida que nos invitaron en el trabajo Evento de apreciación al chofer Créeme que no soy bueno para visitar estas fiestas Amarrate chula, ya nos damos Amarrate, pues ya nos damos Amarrate Pero me pongo en lugar de los viejones Si yo invitaría gente o cuando uno hace su fiesta, ¿no? Haces algo para invitar a tu familia o amigos cercanos Y que no vaya a la raza De todos modos, de agüitas Entonces vamos por ahí, primero a la fiesta por ahí de mi compañero de chambeo Y después estaremos yendo por ahí al rodeo de Sydney, Iowa Quédate con nosotros, amigazo Te seguro que te vas a divertir Nos vemos Saludos ¿Verdad, mami? Y hay muchos juegos ¿Dónde vas, amigo? En el party Vente, pues, vámonos Un moto Creo que somos los últimos Vamos a ver ¿Tú? ¿Legina? ¿Qué te gustó de la comida? ¿No? Espera. ¿Cuánto está bien? El día de hoy es de mamá. ¿Dónde iba a tirar ahorita? Para que no. Bueno, amigasos, ¿fue algo ligero? Está muy caliente hoy. Está muy caliente. Ya cumplimos nosotros con venir por aquí al evento. A todos los señores, ¿no? Sí. El evento fue en un salón. Por X razón, no tiene aire acondicionado. ¿Algo ligerito, amigasos? Ya cumplimos nosotros con venir. Comimos. Está muy caliente. Y los niños jugaron un rato. Todo bien. Amarrate chula, vámonos. Ponte el cinturón. Amarrate chula. Más al rato nos miramos, amigasos. Nos miramos más adelante. Vamos a una tienda mexicana a comprarle unas botas a mi esposa y un sombrero a la niña. La pulguita. Esta es la 24 por aquí al sur de Omaha. Mami, allí están vendiendo donas. ¿Dónde están las donas, amigo? Allí, con la señora. Donas. Churros, mijo. Yo miren, que venden agua fresca, amigo. Son chulos. Oh, yo quiero un sombrero. Pócalo bien. Oh, era limonada. ¿Por qué no se lo pegan? El 5 de mayo. Aquí es donde festejan. El 5 de mayo. Se pone bien por aquí. Música y todo. El 15 de septiembre. Día de la independencia. Vamos a pegar ese avance. Mami, ya me he visto más allá. Aquí es. Justo es donde nos queríamos. Parquear el vaquero import. Es donde vamos. Mami, aquí se va. Mami, ya me he visto más nuevas. Mami, ya me he visto más. Mami, ya me he visto más. Las cafecitas me gustan más. Sí. Pero... Estas son las que están afuera. Mami, ya me he visto más. Mami, vamos ahora por tu gorrito. Vente, para acá. ¿Caminando o qué? Sí, se te va un brazo a ver. Aquí está cerquita, si no se lo está jugando. Pero es que se te va de lado, por el fondo. Mira, no, papi. ¿Sí, no? ¿Ya empezó el tamarindo? Sí, amigo, ¿qué es el tamarindo? No, ya hicimos nuestras pumbres por aquí en... Vamos pegados. Vaquero import. Vamos, amigas, vámonos por ahí a ponernos bien al tiro. Darnos un recadarazo para refrescarnos un poco. Y por ahí irnos al rodeo hasta Sidney, Iowa. ¿Y usted, F? Sí. Qué guapo. Sí. 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 No, no. Mami, ¿por qué me hacen eso? Melani Melani, mira los caballos Ya estamos ¿Dónde está? Estamos en rodeo Amiga, ya estamos en rodeo ¿Y tú dormida? Mami, quiero subir a ese blanco Al blanco ¿Qué vas a comer, amigo? Palomita Dame la manita Aquí hay mucha gente Mami, ahí hay mucha gente Pero para allá no hay nada para que esconderse. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ...and inside the 21st century arena, the terminology is horsepower. Since 1981, it's Ram Tough, Rodeo Rupp and Cowboy Tested. Look no further than Truck of the Year and Ram. V6, P8 Hemi, the Turbo Cummings Diesel, with all the whistles, bells and buttons you've grown to expect. Tonight, as we kick the tires and light the fires, we say thank you to Mickey Anderson and all of our friends at Red Oak Chrysler. They are the home of Ram and Rodeo Sales Days. And for great savings and cash back, low APR, they can set you up. We're one song away from Rodeo Time. Yeah . Good. ¡Suscríbete al canal! 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 Congratulations Cowboy, we say thank you to Fairway Foods of Shannadoa. A few days later. A few days later. It's a miracle. A few days later. The job was a great place. The job was a great place. ¡Gracias! ¡Gracias! ...is all three of them which two hundred feet to tail butts but there's going to be plus ten time penalty watch that scoreboard that's right Douglas Tyrone Steven Spurs I'm going to give him a plus ten just a little too itchy on that triggered finger He's got his toes out he's getting his feet in motion ... Look at that air between him and that saddle. You're going to put a football between him and that saddle. Tip your hat, they'll do the rest. Los hombres from Iowa corn that are here tonight. Aggravision of John Deere Green. Hey, that jerk snap is loose on that bucket horse. He's on the side, but he's going to make it. Ow! Bye-bye. At eight and a half seconds, he was out of there like a pizza at a Weight Watchers convention. I mean, he was out of there. Shot out of the saddle. This is the death crash. Look at her hands. Look at her hair. Look at her head. Look at those hoops. Dragging her hands across the arena floor. When she gets back up top, you know how to treat her. Here's Sydney, Iowa, Lindy Laca. Dusty now will go underneath the horse's belly. Check this out. Twist in the stirrup. Belly underneath. And now she drags her hands as she makes her way around the corner. You ask, can she make her way back up from the ground? Yes, she can. Dusty Dickerson. Here comes Justin, and he falls behind the horse. It is called the High Cooper. He's back on the rumble seat. He catches up. He holds on. Pulls himself back up to the saddle. One more time. Hit the ground. Pop. Drop. And he's in the middle. Justin, thank you. Miss Lindy now will split the neck and turn backwards as that horse is flat motoring. You're talking about a blonde-headed athlete that is here to entertain. What do you think of Lindy Laca? Justin Dickerson, a moment ago, you went on the south side of that horse with a High Cooper. He says, now, watch this. I'll go to the back, but I'm going to ride the horse backwards around the arena. The reverse Cooper looks a little something like this right here. Looks at the crowd. He spanks that horse and says, step it up. We're going to do it one more time. Let's do it one more time, cowboy. Twist. Dip. In the middle of the reverse Cooper by Justin Dickerson. Ladies and gentlemen, give it up for your Sydney Iowa Championship trick rider. Five minutes later, all you can say is, wow. Cowboy from the Prairie is going to buttermilk backs up. Jumping up high. Drop him down low. Now, we've got them all tied up. Up with the hands. Down the ball's a flat. Champion cowboy in the world, Ryan Jackson. Division of the home of the cowboy. NFR average winner, get your zone. He went halfway across that arena and getting that dog an eight-foot head start and still. When I say I want it now, please. Wow. That's amazing. We're in a Romeo and Sydney, Iowa, and that's amazing. We've got two of the judges over here crying right now. Get their sentimental side. And Tyson, Elk City, Oklahoma. Man, old Bay's got him caught in the nine hole. What you going to be? Chance? We've got to take a chance. Throw the dice. Roll the bones. And we're going to get him all together. All together. See that? I'm talking about both. Sadie Johnson is from Red Oak. Owned by Ram Dealer. 72 points for Sadie. We go right down to the state border, Nebraska City. P.O. Bowman. Douglas Tire, representative tonight. I'm going to hear me, hear me, say. Well, I'm going to. Queens, hey, give me a hand up here. All right, John. We need for you to ride this rascal. Two kinds of bears in this world. We've got teddy bears and grizzly bears, and he needs to be a grizzly tonight. Get back. Action, you're off. Okay. I'm going to have to re-pull that hand. Thank you, Justin. Roger, can you repeat what you just said? I was going to have to re-pull his hand. No, about the bears. Two kinds of bears. Yeah. Teddy bears and grizzly bears. Our announcer, okay, everybody, we've got to cheer for our announcer. From the NFR, one of the best announcers in the history of rodeo that we have here at the city is Roger Mooney. Okay. Everybody cheer for Roger. Now, however, you said there's two kinds of bears. Two kinds. Which are? Oh, that's a lot of shaking. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Teddy bears, grizzly bears, and he's got the bears. Another cowboy could use some love. Let's give him some love. Ten-year-old Paige Smith. Everybody's on your feet. Here we go. Let's help him out this ball. The last ball of 2022. Everybody's on their feet. Come on, mate. Get in the middle. There's a knife. Blackboard goes out. The team that you've been here are going to go all that way. The end to go, a 16-year-old. Kate Smith. It's going to be 87 points for the young man. It's going to be 87 points for the young man. It's going to be 87 points for the young man. It's going to be 87 points for the young man. Where's your car, Joseph? No, I don't know. It's going to be 87 points for the young man. Well, copitas, so we're going to leave this episode. One more event of this rodeo in Sydney, Iowa. A year 2022. We couldn't lose this beautiful event. Now, with my family. Tenemos ya más de 20 años viniendo a este rodeo. Y las pasamos bien. Tomarnos una, dos cervezas a gusto, tranquilo. Para la calor. Ya que el día de hoy estuvo muy, muy caliente. Ya sea, amigazo. Por ahí, apóyennos con un like. Cualquier cosita, pregunta por aquí. Déjala en los comentarios. Amigo, ¿les gustó el rodeo? Sí, pero tenemos uno de estos. Sí. Eh, amiga, ¿les gustó el rodeo? ¿Te gustó el party? ¿Melanie? Sí. Bueno, ahí estamos, amigazo. Ahí estamos. No se le olvide por ahí regalarnos un me gusta. Ahí estamos. Hasta la próxima. No se le olvide manejar con cuidado. Obedezca las señales de tránsito. Y haga el bien para que le vaya bien. Ahí estamos. Hasta la próxima, copitas. No se le olvide.